En el vídeo anterior... Guapetones y guapetonas, ¿qué tal? Mis colegas de Tiendoro están de Black Friday, ¿vale? Y encima tenemos gorros de invierno Que ellos van a hacer un Black Weekend O sea, esto se acaba el lunes Bueno, aquí Tony Lanes en su línea Sí que contesta aquí un poquito más rayado Y con referencias a llamarlo pues un rapero mochilero, ¿no? Un backpack... Backpack, ni... Pero lo malo es que otra vez se pega como 16 barras, tío Rimando con nigga Muy recurrente esto en muchos raperos Y lo encuentro la movida más fácil del mundo Con la excusa de utilizar la palabra, tío Está rimando la palabra Es como si tú coges una palabra y dices Voy a rimar con casa Y te haces una rima y siempre acaba con casa Claro que te va a rimar, ¿sabes? Lo que pasa es que como la palabra es guay entre ellos Pues... La aprovechan ahí como... Otra de las cosas que le tira Es que, claro, cuando sacó el tema con Eminem Se ve que en un día Joyner Lucas llegó al millón de seguidores en Instagram, ¿no? Y es como que gracias a Eminem De golpe te has hecho famoso Chris Brown lo intentó Pero no fue así Porque Joyner Lucas y Chris Brown Tenían un disco juntos Y era como que esa estrategia Con Chris Brown no te funcionó Con Eminem Pues si no llegase por Eminem Es como quitándole mérito A lo que está consiguiendo Joyner Lucas Insultos, insultos, insultos Te voy Amenazas, amenazas, amenazas Nigga, nigga, nigga Bla, 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 bla Pero aquí le saca que su padre era músico ¿Vale? O sea que el padre de Joyner Lucas era músico Básicamente Joyner tenía unas declaraciones De que decía que había aprendido mucho su padre Porque su padre era músico De que prácticamente él ya sabía rapear desde muy pequeño Porque su padre le había enseñado a estructurar y a escribir música Pero el padre de Joyner Lucas pues nunca tuvo éxito en la música, ¿no? Y el Tory Lanez no sé si intenta hacer la comparativa de al revés, ¿no? En plan, mi hijo sí que va a tener a un padre A un padre famoso Nigga, 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 nigga Amenazas, nigga, 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 amenazas Niga, nigga, 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 nigga Amenazas A ver, no quiero que me malinterpretéis, ¿vale? Pero sí que es verdad que el tío se marca unos flows Y el tío sabe rapear muy bien Y eso me ha sorprendido muchísimo Pero abusa mucho de la palabra Y es bastante repetitivo Aquí hay una tila bastante bestia Aquí le tira como que Dicieron que tiene cinco platinos Cinco nominaciones al platino Disco de platino Este año Y Joyner Tú has colaborado con Eminem Y no tienes ni una Como diciendo Yo tengo cinco Yo solo Y tú aún colaborando con Eminem, ¿no? Que es el gran tal No tienes ninguna Fliparíais con la cantidad de veces que está la N-word en el tema O sea, es espectacular la cantidad de veces que repite la misma palabra Luego aquí hay un par de beef Aquí hay un par de punchlines guapos La primera comparadlo con Basta Rhymes Por la manera que tiene de rapear Joyner Ya sabes que rapea así rápido y tal Y es como diciendo que eres un intento Un intento fallido de Basta Rhymes Y luego le dice que Claro, Joyner es un tío de los 80 más que de los 90 Y le tira de, bueno, de lo que me tiráis a mí muchas veces, ¿no? De viejo, ¿qué haces ahí, tío? No entiendes esta movida Retírate ya Es como que, claro, Joyner Lucas tiene 30 años Él es más joven, digamos Tori Lynch es más joven Y dice, tío, te estás intentando aquí competir con Peña Que somos más jóvenes y que es nuestro momento No he olvidado de mencionar que Al final de la canción de Joyner Para que veáis el buen rollo un poco del beef El Joyner le dice Después de esto deberíamos sacar un álbum, ¿no? Ahora nos deberíamos juntar y sacar un álbum juntos Y es que al final, a diferencia de otros beef Aquí se ve que es muy sano todo Aquí los dos compartiendo un Instagram Live Comentando el tema, ¿no? Esto es guay Este tipo de beef yo creo que Que son muy necesarios para la cultura A lo cual no he encontrado ninguna respuesta A eso de parte de Tony Lanes Esto sería la parte comercial más importante O sea, después de esto se sacan un disco y lo petan 13 horas 13 horas le han bastado al señor Joyner Lucas Para contestar con el Sissy Freestyle Que al final es una versión de la canción de Coda Black A la cual de momento Tony Lanes no ha contestado Pero claro, os estoy hablando a la hora que estoy haciendo este vídeo Que tampoco sé la hora que lo vais a ver Y de momento no tenemos respuesta Esto es lo último que ha pasado Que ya, digamos, que Joyner Lucas lo ha tirado todo aquí Básicamente empieza tirándole mucho Con lo de que eres una sombra de Drake Que cuándo va a ser tu momento Que cuándo lo vas a petar Que cuándo te vas a superar Le vacila de que casi Tony Lanes tenía una relación con Justin Bieber Y que casi acaba firmando con Justin Bieber Lo cual, pues muy rapper no es Le tira de sus dientes Porque se ve que Tony Lanes cuando ganó pasta Se operó todos los dientes Porque antes parecía un castor Aquí una cosa muy curiosa que he descubierto Que se ve que Tony Lanes durante una época Se estuvo llamando a él mismo Notorious En homenaje a Notorious Big Y aquí el Joyner le tira de como diciendo Te llamas Tony después de haberte llamado Notorious Porque yo creo que Notorious Big Se levantó de su tumba Y pegó dos tortas o qué Bueno, lo de las dos tortas me lo he inventado No lo pone en la letra Luego le contesta a lo de las placas A lo de los platinos Diciendo que perdí esos platinos De camino al Grammy Estaba centrado en otra cosa, hermano Hay juegos muy guays Tony Lanes realmente se llama Daystar Daystar O sea, la estrella de día o algo así Y te mueres por brillar Bla, bla, bla O sea, tiene juegos muy buenos De palabras No tira tanto del Del nique, nique, nique Como el otro Y se lo busca un poquito mejor Ya te digo No es que esté a favor de nadie Ni en el lado de nadie Pero es que ves Que hay un poquito más de curro Le tira sobre un plagio De una canción De Kendrick Lamar Creo que es Vamos, una canción Muy conocida Y muy apreciada Por los fans de Kendrick Del disco Good Kid, My City Sospechosamente Esta canción de Tony Lanes Se parecía demasiado Bueno, después de mucho insulto Y mucha vacilada Llega un momento Que le contesta Lo del padre, ¿no? Tony Lanes Le tira a A Jonas Lucas De un padre músico frustrado Y ahora él le habla De su padre El padre de Tony Lanes Que fue bailarín Pero que luego Incluso escribió un libro Sobre la historia De la raza negra Pero aparte también Fue bailarín Y cantante Entonces es como diciendo En vez de seguir los pasos De tu padre Y ser bailarín O escribir un libro En condiciones Has preferido ser un rapero Con injertos capilares ¿No? Está ahí Un poco el pique Mola porque Me las he saltado Pero hay varias referencias A la NBA Y esta es la que más me gusta Que es que lo compara Con Scottie Pippen En el tema del rap de Toronto O sea, me gusta Cuando alguien intenta Hacer una línea O sea, como tirando bien Y luego Joyner Lucas El cabrón se la tira guay En plan Tú lo que eres Es un Scottie Pippen Lo que le pasó Al gran Scottie Pippen Que fue un gran jugador En aquella época En los Chicago Bulls Es que estaba Jordan En el equipo Entonces la gente No se acordaba de Scottie Pippen Y la gente solo pensaba En Michael Jordan Porque lógicamente Jugar con Michael Jordan Era que alguien te eclipsara ¿No? Pero Scottie Pippen Hacía unos números brutales Era un jugador Súper importante en el equipo Pero siempre se hizo famoso Más pues Michael Jordan Entonces él está comparando A Scottie Pippen Tony Lanes Michael Jordan Drake Para que os hagáis una idea En lo que se refiere A la música urbana O el rap de Toronto Aquí le tira Que ni siquiera es de Toronto Que ha estado investigando Y dice que es de Brampton O sea que Brampton Dicen que a lo mejor Tampoco Es Toronto, Toronto Vamos que eres de un pueblo De al lado Bueno en general Os quería pillar un poquito Los punchlines Más importantes Porque esto es muy largo Ha pasado en 48 horas No hemos podido ni encontrar Ni siquiera vídeos subtitulados Para enseñaros un poquito más Las canciones Pero bueno Quería que vierais un poquito Lo que ha pasado realmente Haceros un resumen De todo lo que ha sido el pique Yo me decanto de momento Por Joiner Lucas No porque me mole lo que hace No estoy pensando musicalmente Sino estoy pensando Que de momento En elegancia Y en punchlines No hay color Pero bueno Aquí tenéis el vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Regalarme un buen like Podéis comentar aquí abajo Que os apareció a vosotros los temas Si lo habéis escuchado Alguna información extra Que esto siempre va bien Algo que me he saltado Que seguro que me he saltado Cosas muy importantes Pero ya sabéis Que lo más importante Siempre es suscribirse al canal Para darle apoyo Hoy os tengo que dar 118.844 Gracias Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!